Pero bueno, yo la verdad, que siempre lo que he admirado es la suerte, y hay gente con suerte. Yo tengo un amigo con suerte y le voy a contar esta anécdota, porque yo quiero que ustedes también tengan suerte, y hay gente de verdad que es que nace de pie. Yo conocí a un hombre, ¿verdad? Puso una empresa de corcho y salió a flote, joder, o sea, es una cosa. Pero es que juego a la quiniela, acertaba todo, todo, la lotería, hasta la fecha, acertaba, joder, todo, multimillonario. Y dijo, tengo tanta suerte, que voy a probar, a ver, oye, ya estoy harto. Dice, me voy a ir al desierto en calzoncillos, y sin un duro, a ver si tengo suerte. Y mira, el hombre en calzoncillos por el desierto, joder, joder. Sí, dos días muy contentos, pero joder, al quinto día, joder, que sé, tengo. Seré imbécil con la suerte. Se ha oficiado. Oye, y de una vuelta en una duna, me cago en la mar. Una fuente de agua mineral con gas, y otra sin gas. Qué suerte tengo, me cago en la leche. Siguí andando, y a los cuatro días, joder, qué hambre, hay, qué hambre. De una vuelta en una duna, churrascos en los millos, joder, me cago en la leche. Mira, ahí está así, me da una rabia lo de la suerte, y yo, ¡poo! Y pegó una pata en el suelo, y salió una lámpara maravillosa, ¡poo! Y un genio, joder, manera de despertar a uno. Pídeme tres deseos. Dice, joder, no, no, uno, que tengo mucha suerte. Dice, bueno, uno. Dice, me gustaría estar con una mujer hindú. Estas mujeres, pero que sea preciosa, esa morena, ya sabe usted. Y hace así, se concedido, hace... ¡Uy! Mira, una mujer preciosa, con ese velo, ese sari. Hace... Y el otro, ¡joder, qué guapa, eh! Y la vio en lunar este que tienen las indias. Y dice, coño, ¿qué tienes en la frente? Y la rascó así. Y le tocó un Mercedes. ¡Joder, que tiene una suerte!